Pues, fíjate que después de este cotejo futbolístico, están Cristiano Ronaldo. Llegó al torneo después de su temporada en el Real Madrid, al que llevó al triunfo en la Liga Española, anotando 46, y primero decepcionó, y luego reaccionó. Iker Casillas, solo recibió un gol, pero con constancia de que el arquero es un capitán, un líder y un modelo de comportamiento dentro y fuera del campo. 31 años, y de condiciones que están intactas, uno de los grandes culpables de que la furia roja se impusiera. Andrés Iniesta llegó a la Eurocopa en un gran momento y se convirtió en líder de la selección española. Y ese Javi Hernández... Ese es buenísimo, pero ayer lo tuvieron marcadis, sí, sí, sí. Pues es lo que hay que hacer. Sí, claro. ¿Andrea Pirlo? Sí, Andrea Pirlo. 33 años, el italiano que siendo muy seguro en la zona medular de cualquier equipo, incluyendo la Azurra, dio una lección de cómo hacer más con menos. Tal vez sea su último gran torneo europeo, aunque lo invitan a seguir los aficionados. Y luego el otro, Alanzagüev, ¿así es el apellido? No, ese sí, no. 22 años, delantero ruso, que se consagró al marcar tres goles. Ah, pero ese jugó... Sí, ese es de otra selección. Ese también metió unos goles increíbles. Increíbles. Pero de veras, como de diseñador. Pues, entra la historia del fútbol ruso por ser el jugador de campo más joven, en vestir la camiseta de la selección con 18 años. Sí. Y ahora ya, de aquí en adelante, seguramente va a entrar a las grandes bolsas, ¿no? Claro. Lo que es sorprendente es jóvenes, maduritos, y los que están ya en sus últimos años, todos dejan el alma en la cancha, Héctor. No, no son como los mexicanos. No. Que se cuidan. No, no, no. Y que no le entran por temor. No, ellos, en verdad, a Piqué, que es uno de los mejores pagados del Barcelona, no, no, en ningún momento lo ves que se esté protegiendo o que no le entre por miedo. Casillas, Casillas, se avienta como si estuviera en una espuma, y es pasto, no sé si ya se enteró, pero se avienta como si en verdad estuviera en una espuma y no le fuera a pasar nada. Pues, disfrutamos de buen fútbol, hasta los que no somos aficionados. Sí, la verdad es que sí. Y el Cristiano Ronaldo, pues, recupera su condición de jugador puntero en el mundo, ¿no? Porque llegó a tener un momento de caimiento. De debilidad. De debilidad. Dijeron que no, que ya había pasado, que no valía la pena la época del pulpo. En el campeonato, pero no, está, además, fue el hombre equipo que llevó a Portugal casi a la final. Sí.